Aquí les traigo un cuadro que compré esta semana pasada el viernes pasado de barma hecho por la DC como pueden ver ahí yo no sé si esto es común como un cuadro de tercera dimensión o como lo llamarían ustedes esto este tipo de cuadro mientras más te aleja mejor luce otra seca es como una tercera dimensión y por eso cuando usted va al cine que le dan unos espejuelos para verlo para ver las películas algo parecido a eso esto es para los fanáticos de Batman nunca había comprado nada así parecido esto pero me dio la idea comprarlo yo 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 yo